Y a quien le llamamos cariñosamente, el chino Bainalaya, en este momento va ingresando acompañado de sus lindas y hermosas hijas, su señora madre, los familiares, en este momento va ingresando, gozando, bailando, por la gran felicidad, que ven esas palmas, esas palmas. La barra, la barra, que ahí está la familia Cabezas, acompañando en este tradicional cumplimiento. ¡Qué lindo, chancho marinero! Y ahí está, ahí está la familia del San Orión de Víquez, y la moira, Bainalaya. ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Los aplausos! ¡SobРИ belum! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos!